Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva edición de Agritotal TV. Hoy tenemos el orgullo de estar presentes aquí Ivana Saldoban. Ella es corredora de cereales de Rosario. Ivana, primero muchas gracias por estar presente. Y vamos a hablar un poco acerca de las perspectivas de mercado. Contanos un poco cómo viene el precio de la soja, cuáles son las perspectivas para lo que viene. Bueno, el precio de la soja viene en caída por Chicago, el mercado externo de referencia por el cual nosotros nos referenciamos. Nuestros precios locales van siempre en sintonía con este mercado externo de referencia. Por lo tanto, nuestros precios locales también se ven en baja en este último tiempo, justamente porque en Estados Unidos se estima que la cosecha de soja va a ser una cosecha récord, que va a renovar los stocks. Por lo tanto, esto juega en detrimento, por supuesto, del precio. Por lo tanto, en el mercado local lo que está sucediendo hoy en día es que el productor no quiere vender su mercadería, sino que prefiere retenerla para obtener mejores precios. También, por supuesto, para jugar un poco por el tema de la inflación, retener la soja es una buena medida, digamos, a tomar por parte del productor. Y en cuanto a las perspectivas, bueno, lo que se espera es que, a pesar de que los precios, digamos, no son un incentivo para el productor, para la siembra, es mucho más rentable volver a sembrar soja que volver a sembrar maíz, por ejemplo. Porque el maíz no está siendo muy rentable porque los costos son muy, pero muy altos y también el precio está jugando en contra. Pero a diferencia de la soja, la soja suele ser muchísimo más rentable. Por ende, se estima, digamos, que el productor va a volver a confiar en la siembra de la soja para la próxima campaña. Y pensando en la próxima campaña, ¿qué números se manejan en cuanto a siembra o cosechas, estimaciones? Obviamente falta, ¿no? Pero, ¿qué podemos decir en ese aspecto? Mirá, hay estimaciones de todo tipo. La verdad que no me animo a decir un número exacto porque las estimaciones van variando. Nosotros tenemos en la bolsa de comercio, por ejemplo, hay estimaciones mensuales. La bolsa de Buenos Aires saca estimaciones semanales. Y la verdad que los precios van variando mucho. Todo depende, por supuesto, de factor climático y demás. Así que, bueno, no me animo a decir un número exacto, pero, bueno, se estima que el área sembrada puede ser importante, incluso incrementarse en detrimento, por supuesto, del maíz. Y para contar un poco, a grandes rasgos, ¿cuáles son las características que pueden volcar a que un productor siembre soja o maíz? Hablando a grandes rasgos, ¿qué es lo que guía al momento de sembrar a un productor? Y, bueno, por supuesto, tiene que... Sus números, ¿no? Sus costos. Cuando él hace sus números previos a la siembra, bueno, tiene que tener una cierta rentabilidad como para cubrir sus costos, ¿no? Entonces, yo creo que ese es el punto principal. Es lo que principalmente tiene en cuenta el productor a la hora de decidir, ¿no? Y hablando específicamente un poco a tu trabajo, bueno, contanos acerca de cómo es trabajar como corredora dentro de un ambiente que seguramente no debe haber muchas mujeres, pero contanos un poco acerca de qué se trata esta profesión y cómo trabajás en Rosario, uno de los lugares más importantes del país. Sí, 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 una de las plazas principales, o la principal, digamos. Bueno, yo me dedico principalmente, soy intermediaria justamente entre mis clientes, que son los productores o acopiadores, y los exportadores o fábricas, que son a quienes yo les vendo la mercadería que me dejan mis clientes, ¿no? Ellos me dan una orden, por ejemplo, de venta, con una base de un precio, por ejemplo, me dejan 200 toneladas de soja, a una base mínima que le cubra sus costos, y de ahí en mayo intento hacer el mejor negocio, por supuesto hay muchos factores que influyen, puedo venderlos a un exportador directamente, puedo hacerlo a través del mercado a término, los mercados de futuros, y bueno, tratar de dejar contento a mi cliente, que es nuestro capital más importante, en el caso del corredor, el principal capital es el cliente, exactamente, sí. Bueno, Ivana, y por último, ¿cómo puede informarse la gente, el productor acerca de los números diarios a través de la Bolsa de Comercio, puede ingresar a la página web? ¿Cómo se puede informar? Sí, en la página web de la Bolsa de Comercio están todos los precios diarios, están todas las informaciones, está GEA, que es el sistema de información climática, digamos, así que ahí en la página de la Bolsa tienen absolutamente todo lo que necesita el productor para estar informado de lo que realmente necesita, ¿no? Bueno, Ivana, muchas gracias por este panorama, te agradecemos la presencia, obviamente, y nosotros nos volvemos a ver en la próxima edición de Agritotal TV.